Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Deportivo y Prueba, me encanta. Ahí está, el aplauso de fotos. Sigue estos ocho meses teniendo la recuperación, así que es la mejor idea de la vida para él. Se terminó de cerrar el círculo de esta foto. La gente de River para el Estadio Monométrica. Es el titular, obviamente. El consejo de Kutu, el que Boca quiere. No es fácil ser un gran deportista. El último Grand Slam del año. Iba venís de anotar un golazo en la ida. Un traballito, uno a uno, un partido difícil. Premar, ¿no? Siendo argentino y como vos... Hola, chico, ¿cómo estás? Buenas tardes. De vivencias como jugador es lo que más extraña. 18, 32, 24. Ay, no, no, el jugador que nos prema. Pasamos al básquet, la NBA, qué bueno. Sigan en la continuidad de hoy, nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 5 horas. Chau. 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 Chau.